60 mesas de diálogo con diferentes sectores aportarán a la construcción de un nuevo decreto que focalice los subsidios de los combustibles. Dentro de las propuestas está la del sector indígena, desde donde se ha acordado que la paz es la única garantía para continuar con las conversaciones. Este jueves la Conalle lo hizo público mediante un comunicado. A través de lo que llamaron una minga plurinacional, se reunirán en un parlamento de pueblos para proponer un nuevo modelo económico. Rafael Pandán, presidente del Parlamento de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, asegura que el proyecto de crecimiento económico que presentó el Ejecutivo en la Asamblea debe tener también sus aportes. Ninguna ley puede ser escrita en piedra. Todo debe ser flexible. Todo se puede cambiar en el camino. Solo la muerte es imposible. El secretario de la Presidencia, José Augusto Briones, asegura que cualquier modificación a la propuesta del Ejecutivo debe ser planteada en la Asamblea Nacional. El gobierno estudia, propone, pero quien aprueba muchos de estos elementos es la Asamblea Nacional. A veces olvidamos que esto es una acción conjunta. En otro tema, el líder indígena aseguró que los diálogos para la construcción de un nuevo decreto sobre los subsidios a los combustibles avanzan. Por ahora coinciden en que la paz es la única garantía para las conversaciones. En ese sentido pido al país que tomemos la conciencia, retomemos una vez que está establecido el diálogo, hagamos esfuerzo todos los ecuatorianos y ecuatorianas para establecer verdaderamente la paz. Sin embargo, el tiempo corre y el nuevo decreto debe estar listo a inicios de noviembre. Tenemos que entregar una proforma presupuestaria al Parlamento Nacional hasta los primeros días de noviembre. Rafael Pandam insiste en que no aceptarán un incremento del bono como medida de compensación. Nosotros queremos que el Estado defina fondos de garantía para créditos, para exportar maquina o importar maquinares, insumos, tecnología, capacitación. La propuesta de las organizaciones indígenas es una de entre otras planteadas en 60 mesas de diálogo que el gobierno ha sostenido con varios sectores sociales. Carlos Acoto, 24 Horas.